¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Bueno, La Vida Prestada es una canción que nos pidieron muy especialmente para Francisco Sierra, que pasó a Mejor Vida allá en el estado de Guerrero, en Tierra Caliente. Y se la dedica mi amigazo, El Pelón, Iván Núñez. Complacido Iván, ahí va tu canción para tu amigo Francisco Sierra, La Vida Que Vivo Yo. Vamos, y dice... La Vida Que Vivo Yo Yo la quiero disfrutar, y de la nueva vida, a mí no me va a importar, porque cuando se me acabe, ya no volverá jamás. La Vida Que Vivo Yo, más la traigo prestada, y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada, o más un montón de tierra, con una cruz bien clavada. La Vida Que Vivo Yo, más la traigo, ya no me va a importar, y de la nueva vida. La Vida Que Vivo Yo, más la traigo, ya no me va a importar, en Tierra Caliente. Y a tus amigos los chinchines La vida que vivo yo No más hasta la luz que está Y el día que me va a quitar No voy a llevarme a nada No más un montón de piedras Con una copia en la barra ¿Y qué sirve ser un santo? Si a todos los cuadros igual Se nos acaba el camino Se nos llega el final Solo una vida tenemos Hay que saber a gozar Ahí quedó Pelón Complacido Ahí va a estar En la página de los chinchines Ahí nos vas a encontrar Con el video que nos pediste Complacido Pelón Iván Núñez de Tierra Caliente Se va hasta el estado de Guerrero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!